¿Qué es la prevención contra el sifonamiento? Nosotros vamos a empezar acá en el sector del tema del día. Un tema muy importante que todos nos vamos a ir informando y vamos a hablar acerca de la prevención contra el sifonamiento. Y para hablar de este tema vamos a dar la bienvenida al ingeniero Eric Bracamonte, encargado del retente de emergencias del municipio. Ingeniero, muy buenos días. Bienvenido al mañanero. Y bueno, empecemos a informar. ¿Qué es un sifonamiento? Muy buen día, Karen. Muchas gracias por la cobertura y tratar de mantener a la población bien informada. Bueno, el sifonamiento básicamente es un lavado de finos que asastra la tierra de algún lugar compacta y deja un hueco por debajo de la calle donde se estuviera pasando o alguna casa. Ese es básicamente un sifonamiento. La falta de un material que pueda sostener a una plataforma de un patio o puede ser de una calle. Ese sería básicamente lo más cortito de un sifonamiento. ¿En nuestra ciudad hay apuntos que se han identificado con estas características? Sí, ya hemos tenido varios casos de estos sifonamientos. El primero que me ha tocado atender a mí como encargado del retente de emergencias ha sido el de la calle Junín, el que está de la policía y a la vuelta. Ha habido, incluso ha salido a nivel nacional porque en ese momento se hizo mucho boom, digamos, de aquello porque era uno de los primeros, si no me acuerdo. Se ha sorprendido. Pasó en la acera. La acera, efectivamente, en ese momento era una bóveda de ladrillo gambote de la época colonial, ¿no? Entonces eran unos ladrillos así de enormes y uno de los ladrillos había recibido mucha agua y se había terminado quebrando, ¿no? Y de esa manera, sí, entonces ese es el detalle. Ahora, el tema de los sifonamientos generalmente es porque reciben agua mucho tiempo, o sea, ese sector o ese etcétera recibe agua mucho tiempo y es realmente difícil de detectar, ¿no?, a simple vista, hasta que se hunde la loza o aparece una pequeña grieta de la loza y ahí abajo se ve un hueco, ¿no?, como ha pasado en la calle Camargo, ¿os recordarán? Sí. Básicamente eso fue advertido por un vecino que se le había entrado un objeto a un huequito que había. Ese huequito estuvo bastante tiempo, nadie lo pudo detectar, digamos que es difícil. Y al tratar de sacar con un palito, se notó que el palito se entró. Vino, nos llamó directamente a la unidad de riesgos y los operarios hicieron como una barreta y hasta la barreta se entró. Entonces de esa manera abrimos y había un gran boquete. Es lo mismo que ha pasado en la calle Potosí, esquina Ovidio Césped, en especial caso que nos está trayendo aquí a la entrevista. Hay un sifonamiento debajo de la loza. Esto ha sido detectado por funcionarios de Lapas cuando estaban haciendo una inspección en una de las chimeneas para ver el tema del poteo. Y obviamente directamente se han contactado con nosotros y con técnicos de la subalcaldía del Distrito 1 en coordinación de estas tres entidades. La dirección de riesgos, el APAS y los técnicos de la subalcaldía 1. Hemos ido a hacer una inspección para ver el lugar. Entonces, ¿cuál ha sido el caso particular de esto? Porque cada uno tiene sus particularidades. Una de las bocas de tormenta presumiblemente ha tenido una ruptura en el tubo que desemboca en el poteo. El detalle ha sido que ha pasado mucho tiempo y ha empezado a filtrar agua y ha ido lavando, literalmente ha ido sacando toda la arena de ese lugar y toda la tierra. Y ahora sí tenemos un cubo, como podemos ver, es un hueco relativamente grande. Bueno, la explicación técnica está siendo representada muy importante. No se olvide que estamos a través de las redes sociales y la gente nos va interactuando a través de nuestra página y nos va emitiendo su consulta. Alex Gutiérrez nos emite la consulta. ¿Hay alguna forma de detectar un simponamiento? No, como les indico, es un hecho muy silencioso. Es como si dejaríamos una pila con gotero en nuestras casas y va goteando. Y obviamente, digamos, estuviera tapado el lavamanos, por darle un ejemplo, ¿no ve? Entonces es un acto muy silencioso y a largo tiempo, entonces va goteando, va goteando y en algún momento va a rebalsar el lavamanos. Del lavamanos va a continuar con el baño y del baño va a salir el agua y va a salir. Pero este proceso es pues muy lento y es difícil de detectar, como le indicó. Bueno, los casos que hemos podido ver en tres de estos factores ha sido el primero de la calle Junín, que el chicotillo de alcantarillado de una tienda, que el uso de ese baño, de esa tienda, era pues mínimo. O sea, ni siquiera era familiar, era una tiendita que tenía su bañito, se usara dos, tres veces al día máximo. Esa ruptura de la cámara que conectaba, del tubo que conectaba al principal, al colector principal, ha tenido la ruptura porque era de cemento y había pasado mucho tiempo. Entonces la descarga ha ido generando agua, humedad. ¿Ese habría sido el motivo? De la calle Junín. Ahora, de la calle Camargo, por ejemplo, es que en el embovedado, la base, el piso del embovedado, la solera, con el tiempo y con la fuerte cantidad de agua que llegaba de la lluvia, se ha ido limpiando, se ha ido lavando, vale decirlo. Entonces ha generado un huequito, un charquito. Y del charquito ha empezado a excluir el agua también por un lado del embovedad. Entonces el embovedado ha quedado suelto y se ha ido lavando. Entonces igual la alcaldía ha tenido que agarrar, es deponer todo ese tramo, que más bien no era mucho, en tres tramos eran, se ha repuesto los tres tramos, se ha tapado y se ha logrado. Otra consulta con este tema. ¿En el centro histórico de la ciudad habría la capacidad de encontrar otros sifonamientos debido a la construcción, al tiempo y estos detalles que usted indica que podrían ser las causas? En realidad se puede encontrar un sifonamiento en cualquier lugar, no importa si es nuevo o es antiguo. Los dos casos, el de la calle Junín y el de esta calle, de la calle Potosí, sí podríamos decir que es por una data de tiempo de los materiales que ya han pasado su uso de vida. Pero en la calle Camargo no. En la calle Camargo es relativamente nuevo porque es un poteo y una vía que se ha habilitado, es decir, hace algunos años. Entonces ese ha sido otro tipo de factor, ha sido que la lluvia, que la tos entera de agua llegaba muy fuerte y ha ido lavando cierto sector y ha provocado un hueco. Entonces varía y es muy difícil de detectar. Ahora vamos a continuación a presentarles nuestro sector, el preguntón, que es donde la gente también opina de estos temas que tratamos. Y la consulta ha sido cómo evitar los sifonamientos. Y a continuación esta es la respuesta de la gente. Evitando de botar las envolturas que uno consume, ¿no? Es lo correcto. Como el campesino, cuando llueve es completamente inundado y es peligroso para caminar. Siendo una limpieza, pues solicitando que limpien todas las bocas de tormenta. A la alcaldía, me imagino. Sí, en el mercado campesino hay bastante. Uy, se tapa ahí demasiada basura. Eso mismo tapa todas las bocas de tormenta. Bueno, para evitar, diremos, es de los sifonamientos, falta, yo diría, la educación de las personas. Bueno, hay jóvenes que también se sirven un yogur, un dulce, por ejemplo, lo botan a la calle y ese poquete de lluvia lo va a taponear. Yo les cuento, por ejemplo, acaban de hacer una escalinata por el barrio donde vivo. Han puesto muy bonitos basureros, basureros coloniales, ¿no? Pero la gente es maleducada. ¿Qué hacen? Teniendo nosotros, diremos, un botadero grande, ¿qué hacen los vecinos? Colocan, diremos, bolsas, lo llenan rápidamente. O sea que falta educación, eso habrá que pelear, diremos, pelear por la educación, diremos, de niños, ¿no? Y la gente adulta también. Que la gente, pues, deja la basura por las calles y los perros lo deshacen y el viento y todo va y con ese taponear. El campesino, evidente. Ahí es lo peor. Es un río grande y una vez me encontré ahí. Y parece una laguna. Porque, claro, lo tapan con cartones, las que venden, para que no salga el olor. Y cuando llueve, más están hurgando sus ventas y no lo destapan. Entonces, con toda la basura, sí, el campesino es. Tal vez haciendo un fumigamiento, mantenimiento a las avenidas, ¿no? Porque de todos modos siempre vamos a tener problemas sobre el respeto. Sí, por ejemplo, el mercado mudo, especialmente. Y hay muchos problemas respecto a donde venden pescados, especialmente cuando hace viento es terrible, ¿no? Y donde yo vivo es más o menos el que es un poco, sufrimos de ese problema. También es que cuando una vez llueve, inmediato el agua se acumula porque es bajada por el tiempo. Sí, basura y lo que venden todavía sobre el pescado es terrible. Bueno, ahí tenemos la opinión de la gente. ¿Cuál es su percepción en cuanto a todas las respuestas? A mí me parece muy lindo. Las entrevistas me han encantado. Por el siguiente detalle, si bien el término es muy técnico y muy parecido a colmatamiento, que sería lo que se han mencionado ellos, a sifonamiento, no hay mucha diferencia. Hasta yo también me podría confundir, ¿no? Lo que ellos mencionaban era el tema de acolmatamiento. Una boca de tormenta se acolmata, se llena y se balsa, se tapa y eso es lo que hace, ¿no? Pero lo que me gusta de estas entrevistas es que la gente está haciendo conciencia y está haciendo eco de lo que alguna vez la dirección de riesgos ha emitido, ¿no? Como advertencia o, no advertencia, como... Recomendación. Recomendación para que tengamos una cultura ciudadana y que no botemos los residuos sólidos en las calles. Una bolsa de pilfrut puede significar algo en el tiempo. Entonces, yo boto mi bolsa de pilfrut, el caballero bota su bolsita de plástico y así todos colaboramos a nuestro propio riesgo. Entonces, se acolmata la boca de tormenta, eso provoca que no pueda entrar y es resultado que el vecino tiene el inundamiento o la inundación de su casa o de su patio, o sea, incluso de viviendas, ¿no? Viviendas enteras se llegan a inundar. Y me parece lindo que la gente esté tomando conciencia y tenga un concepto básico de que tiene que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Es lo más importante. Ya para cumplir esta entrevista, las recomendaciones a nuestros televidentes por el tema de la prevención de las lluvias que ya estamos ingresando a esta época. Sí, más que todo, no me gustaría salir tanto del foco, me gustaría darles una recomendación que todavía no circulen por el tema de la calle Potosí porque se está haciendo el proyecto y seguramente ya está a puertas, se está haciéndolo en la superpelía del sitio 1 con sus técnicos para ver el tema de solucionar este tema de este detalle de la boca de la calle Potosí, Esquina de Video Céspedes, está cortada la calle, pero los transeúntes, los vehículos insisten en pasar. Y eso no está bien si se pone una valla de seguridad y se pone un precinto de seguridad es por algo, ¿no? No es por incomodar a la población. Yo les rogaría a la población que transite por ese lado que busquen unas rutas alternas, tomando en cuenta que ya saben el detalle ahora de qué es lo que está pasando. No estamos queriendo nosotros abrir todavía con maquinaria porque tenemos que tener todos los detalles listos, ¿no? Si bien esto podría constituirse en una emergencia, ahorita la loce está sana. Entonces estamos viendo maneras de no afectar el tema de que este se vuelva un proyecto muy grande y muy costoso. Muy bien. Ingeniero, muchísimas gracias por toda la información. Muchas gracias a ustedes. Recordarles que la línea gratuita es el 114 y el 813-1000 donde podemos recibir todas las llamadas de emergencia que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Prevención contra sifonamientos es el tema que hoy hemos tratado en nuestro sector tema del día. Cerramos nuestro sector.